Las zonas ya están en Burgullá. Ahora sí, discúlpame, continúa Roberto. No, no hay problema Martín, lo amerita. Bueno. Sobre todo más, sí, se dijo... Sí, una angustia menos, ¿no? Una angustia menos. Exactamente. Bueno, y hablando de angustia, tenemos que hablar lamentablemente de la situación que están pasando. Los vecinos aquí de la 71 vivienda, los monobloques se encuentran a espaldas en la parte posterior de lo que es la escuela Leluar, aquí muy cerca de lo que es el barrio Mil Viviendas, sí que tiene que ver con esta modalidad de robo que vienen sufriendo hace un tiempo ya, que tiene que ver con los robacables, ¿eh? Roban los cables de lo que es el alumbrado público. Ahí vamos a mostrar Martín cómo dejaron una jirafa de alumbrado público. Estoy acá con un grupo de vecinas, que bueno, que nos van a contar. Obviamente tienen mucho temor por esta situación porque incluso a la mañana temprano es muy oscuro aquí. Muy buenos días, señor Martín. Sí, de terror, pero en 33 años, la primera vez que nos pasa, robarnos los cables en pleno día. Cuando estaba una vecina le corrió y roban todo, también cruzando Santa Cruz y La Paz. Y acá está la inseguridad total y acá le hago hablar a una vecina. ¿Cómo es vivir en este contexto? Ya han sufrido distintos robos acá en el barrio, pero es la primera vez que empiezan a robar los cables. ¿Usted cree que tiene que ver con vender el propio cableado o también con oscurecer la zona para propiciar actividades delictivas? Más es eso. A la noche no se puede. Una vez que ya está todo oscuro, uno no puede salir, tiene que encerrarse, vivir encerrado. No puede ir ni al supermercado porque le van y le sacan todo lo que uno tiene. Hasta hace poco entraron a robar en un departamento, desvalijaron todo un departamento. No se puede vivir así. Y la policía, que tenemos un destacamento acá de San Marco, no se acerca, aunque sea da vuelta por lo menos. No se puede vivir así. Es imposible. Uno llama y tampoco no entra la policía. No entra. ¿A cuánto están del destacamento de San Marco? Cinco cuadros más o menos, porque hasta llegar hasta Maipú, es la paz, y Maipú ahí está el destacamento. No le cuesta agarrar y venir, dar una vuelta, dar vuelta, mirar a ver qué pasa. Estamos en una plena oscuridad. No se puede a la noche. Usted tiene una nena que va a la escuela. En este contexto, ¿cómo usted la acompaña? Pues obviamente le debe generar mucho temor por su integridad física, ¿no? A partir de ahora sí, de la semana pasada sí, de que nos quedamos oscuras, la tengo que acompañar, porque es oscuro todavía a 7 menos cuarto de la mañana, para que ella ingrese al colegio. ¿Ustedes han visto, lo tienen identificado, las personas que se dedican a esto? Y no, la verdad que no, pero son varios los que andan. En la noche tampoco podemos estar mirándolos, quiénes son. De última, capaz, si en algunos casos podemos ver quiénes son, pero no podemos decir si es realmente esas personas lo que lo hacen. Una cosita, Martín, cuando llegué al lugar, esperando que los vecinos se junten, cuando habíamos coordinado, pasó una persona, una vecina justamente, y me dijo, ojo, tené cuidado con tu teléfono, no lo saques, porque es una zona complicada. Sí, mirá, yo lo que observo ahí, primero, es lo que recién conversábamos con Diego, ¿no? La cercanía del destacamiento policial. Segundo, veo que la gente, evidentemente, tiene, bueno, prácticas que son, viste, también bastante complicadas, como por ejemplo la acumulación de basura, porque en varias esquinas me ha tocado recorrer la zona y observar ese fenómeno. Pero yo no descarto que el robo sea intencional para generar oscuridad, ¿eh? Me parece que ese puede ser el verdadero motivo. Es lo que temen los vecinos acá, Martín. Es lo que temen, de hecho me han mostrado una foto de las 7 menos 10, que es el horario en el que los chicos empiezan a irse al colegio, y es realmente una oscuridad tremenda. Sí, sí, seguro. La ida y también, bueno, el retorno de la hora del trabajo a la tarde, a las 7 de la tarde ya es oscuro, y es mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Y viven totalmente enrejados, es como decía la vecina, prácticamente están presos en sus propias casas. A 5 cuadras de un destacamento policial. Es un destacamento muy importante en el tema policial. Sí, es una zona compleja. Claro, exactamente. Es el San Marcos. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, muy preocupante, muy preocupante. Bueno, Roberto, te mando un abrazo y gracias por este aporte, ¿eh? Abrazo, Martín. Clarito. No hace falta agregar mucho, ¿no? Porque más allá de la intencionalidad de vender el cobre del cable, y acá me parece que hay una intencionalidad de generar oscuridad. Claro, que es mínimo, digamos, el cable que se utiliza para la electricidad no es muy apetecible. Pero la oscuridad genera que sea un lugar apetecible para el delito. Diferente hubiera sido, por ejemplo, los cables de los viejos, cables telefónicos, la fibra óptica. Exacto. E incluso se ha dado, Martín, en algunos barrios hoy, en este tiempo, es el robo de los medidores del agua. Sí, que hay gente denunciando de eso. Sí, también, 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 también. Ahora, vos mirá la hora del día que es, son prácticamente las 12, y mirá el basural de la esquina. Y el perro que está ahí es un paso, ¿eh? Y por eso. Es inevitable que la cosa se vuelva, a ver, ¿cómo podríamos decir? Interpretativa para el delito. Dicen, si esta cosa pasa, si tenemos un basural a esta hora del día, no viene nadie, no pasa nadie, si le ponemos oscuridad es un lugar propicio para hacer delitos. Así de simple. Bueno, 11 y 56. Nos estamos huyendo, por suerte la gente los lunes. No, no nos vamos nada. Primero porque es 11 y 56, todavía no es mediodía, mediodía. Y segundo, ¿por qué? ¿La gente cocinó hoy o no? Pero claro, Martín Varela, la gente ha cocinado.